20 de mayo de 2020 La Liga de la Justicia ha regresado Pero como siempre, empecemos por el principio Zack Snyder quiso mostrarnos su trilogía del Hombre de Acero Y la segunda película, Batman v Superman, fue en cierta parte alabada Pero también detestada por la crítica, por los fans La lucha de dos grandes colosos del universo DC Un guión adaptable para demostrar el poderío de esta rivalidad Snyder seguía con su estilo único, al ritmo de la película de 300 O también, The Watchmen, ese slow motion tan característico Warner se quedó negativamente sorprendida de la poca recaudación 873 millones, nada comparable con la saga Vengadores de Marvel Un corte extendido de la película, apodado Ultimate Edition Añadía 31 minutos, una calificación R Y probablemente hubiera sido mejor recibida que el montaje original Aquel Nightmare Batman de un futuro posapocalíptico Secuencias narrativas que enlazaban mejor todo lo visto Pero la disconformidad se mantenía en el podio Warner se había percatado de que estas visiones tan oscuras No podían sostenerse con una línea de continuación Sin embargo, Zack Snyder estaba con La Liga de la Justicia La nueva película de esta trilogía Con un porcentaje realmente alto para su finalización Algo ocurrió Su hija había fallecido En diferentes redes sociales anunció que dejaba su trabajo para estar con los suyos Y mientras tanto las productoras se meterían de lleno ¿Y si metemos una temática más infantil? ¿Y si metemos al director Josh Whedon para que termine la película? Pero a la vez cambie cosillas Sí, el mismo director que Los Vengadores La cinta de Snyder se quedó en el limbo Se sintió traicionado Pero Warner estaba convencido de que este resultado Daría acciones más positivas que las anteriores dos entregas Justice League se estrenó en 2017 Y ojito a los cambios El villano Stephen Wolf Uno de tercera clase Un secuad de Darkseid Y además con un aspecto que nada tenía que ver con el de Snyder La presencia de Ben Affle Cambios de físico Cromas poco trabajados que mucha gente lo veía a primera vista Y es que esta versión de la Justice League de Josh Whedon dura 121 minutos Nada comparable a las 4 horas que tenía pensado Zack Snyder de rodaje No solo se recortaron minutos Sino que también cambiaron el guión a un tono más desenfadado Con escenas que los actores tuvieron que volver a regrabar Y que algunas daban mucho el cante Chistes rápidos y fáciles Aquella escena de Flash con Wonder Woman Sí, pilláis la broma, ¿verdad? Pues esta era la versión de Josh Whedon Un Batman con frases irreales para su personaje Y lo más fuerte y lo que peor sentó a los fanáticos El bigote de Henry Cavill Estaba rodando por aquel entonces Misión Imposible Y no se lo podía quitar por nada del mundo Así que con efectos especiales le vemos sin bigote Y no me digáis que no queda un poco raro La diferencia es clara, por Dios Mirad esa sonrisa tan malévola Parece el agente Smith de Matrix Ese color rojizo de la batalla final tampoco era el indicado En los trailers nos dejaron ver un montón de cosas Más bien de la versión de Zack Snyder Y con escenas como estas Pues sí, adiós al futuro proyecto de Ben Affleck con Batman Pero los días pasaron Y los mayores fans se pronunciaron La gente reclamaba otra visión La visión de Zack Snyder Dos años con la incógnita La productora diciendo que jamás saldría ese corte El director iba dejando pruebas Y tras dos años de esperanza sin cuartel Existía Ahora, tres años y medio después Tendrán la oportunidad de disfrutarla El trabajo de un director que siempre quiso mostrar su producción Y durante estos meses atrás Se encargaría él mismo de ir mostrándonos poco a poco Que las pruebas existían Que había un Superman por ejemplo Con el traje negro Algo que nunca vimos en la versión de Josh Whedon Y es que parecía que había esperanza Pero eso de volver a mostrarlo en los cines no cuajaba Pero ahí está el poder de las nuevas plataformas de streaming Y se puede confirmar que hasta los actores Estaban realmente entusiasmados Zack Snyder lo anunciaría en un directo de las redes sociales Su película estaba cerca Planos de nuevo a su estilo épico Más de 230 minutos de montaje Tan solo hacía falta tiempo y miles de dólares Para acabar los efectos especiales Una historia que ahora asegura Que es la que realmente nos merecemos Escenas que nos perdimos Y que eso era insultante Una batalla final acorde con lo que se espera del DC Universe El origen de Cyborg Un acabado más oscuro pero también Serio, un villano a la altura Sí, en los trailers vimos a Darkseid Fue entonces cuando todo el mundo empezó a creer Que una versión mejorada era posible Una película totalmente distinta En un principio pensada como una miniserie Para HBO Max de 4 episodios Donde se explicaría todo muchísimo mejor De esa versión posapocalíptica del mundo Un guión más perfeccionado para Victor Stone Con grandiosos planos jugando al fútbol americano Con una historia más intensa y profundizando mucho mejor No solo en el personaje de Cyborg Sino también en el de Superman Un regreso triunfal del hombre de acero La cantidad de escenas eliminadas Que teníamos con Barry Allen Tan bien conocido como Flash Las imágenes que estáis viendo ahora mismo Nunca las llegaron a proyectar en la versión de cines Sí, hasta con personajes que ni aparecían Nuevas charlas entre Martha Ken y Lois Lane Y metiéndonos más de lleno en Aquaman Sí, Bulko ya aparecía No solo en la versión más adelante de la película Con el superhéroe en solitario Eso quiere decir que nos hemos perdido Un montón de cosas Que seguramente conecten muchísimo mejor Con las películas independientes de cada uno La gente está realmente emocionada de tener minutos con Darkseid Y aquí vemos al verdadero Steppenwolf Como podéis observar, una versión muy diferente a la vista en cines Pero en los recientes días, amigos y amigas de Vandal Zack Snyder nos ha mostrado algo totalmente inesperado Una imagen en la que aparece el Joker Y además el interpretado por Jared Leto Sí, esa versión que realizó en Suicide Squad Y además con muchos problemas si indagamos un poco más Y es que se cambió también la estética que tenía pensada Desde el primer momento el director David Ayer El eterno enemigo de Batman tenía muchísimos más minutos Una trama digna acorde con el personaje Donde veríamos una rivalidad de interpretaciones Recordando al gran Hitler y el Caballero Oscuro Donde para los expertos y los fans es el mejor Joker hecho hasta la fecha Y ojo, con varios duelos con el origen y Joker de Joaquin Fenix Ambos ganaron el Oscar Por supuesto recordamos el de Jack Nicholson Y por cierto, ¿qué os parecería hacer un especial Jokers en Vandal? Jared Leto se quedó realmente frustrado de no poder mostrar su visión del personaje Cabreado y pasándose a Marvel para realizar Morbius El brutal y sanguinario vampiro Pero ahora es un momento de redención Tanto para Zack Snyder como para Jared Leto Como para toda la película en sí La tendremos disponible el 18 de marzo en HBO Para Latinoamérica todavía se está pensando en la forma para que los fanáticos disfruten de la película Veremos más cosas en los próximos días Pero para muchos ahora se ha hecho justicia